Lo que interesa es tu corazón y cuánto te ama el Perú hoy por hoy. Sabía que eras para mí, tal como eres te soñé, pero jamás imaginé que de repente tú estarías aquí. Y su forma de ser me lleno de placer, por ti ya soy feliz, por toda la vida estaré, metido por siempre a tus pies. Y aunque me muera, te amaré, y el tiempo te va a demostrar, puedes conmigo contar, yo te amaré. Ya verás que bien la pasaremos, en el Callao bebiendo, por el mundo de la mano tú y yo. Amando viviremos, las cosas buenas de este amor. Tal como eres, te soñé, pero jamás imaginé, que para siempre tú estarías aquí. Y tu forma de ser me lleno de placer, por ti ya soy feliz. Te amaré, por toda la vida estaré, prendido por siempre a tus pies. Y aunque me muera, te amaré, te amaré.